Música 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 Ojo Ha sonado Me he encontrado Música Si Vas a echar Vas a echar de menos en la Africa de Toto Te lo juro, me duele la espalda de haber dormido Con solo un puto saco dormir De hecho de menos en mi cama Tio Pero vas a echar de menos en la Africa de Toto Vaya Anda que su amigo tambien esta como una puta cabra El chaval eh A ver va 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 Matadero pestilente eh A ver cuando tienes el botiquin como te curas Tengo un motor aqui Vale Voy reparando o que? Sin miedo En cuanto si Vale el invisible no es Quien es? El de la motosierra Como lo sabes eh? Porque el invisible tiene las campanas en los principios Suele esconderse Plan campanas de Belen Ojo! Motosierra A quien han enganchado ya tio? Si te da una hostia Con la motosierra te tira al suelo de una hostia O de macho Ahí está el stand bendecido eh? Si tio Es que no están muy no Si si que está ahí Si que estoy Vamo 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 Vamos a ayudar a Aitar o que? Ayúdala 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 Hay uno que esta aqui cerca Que va solo Eh Nada hace Pero esta campeando o no? No 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 Vale vale estamos yendo a ayudar a Aitar creo Pero esta como Esta metido en la tierra Aitar Esta abajo Estoy abajo Pues estoy yendo Aitar estoy yendo Soy tu puto idolo Ahí esta Sálgame 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 Vamo Vamo Me escondo aqui Me escondo aqui Escóndete Que haces tio en el armario? No te pedes en el armario Joder Y Aitar se mete en el armario No No fui yo fui yo Aqui hay un motor eh? Ya ya Esta activa Que viene? Ostia cumo corri Ooh Jajajajaja Cuando se muere la morta Me engancha Aoooo Me engancho Pero tio es muy cheto este personaje Que me ha dejado tirado Que me ha dejado tirado Viene por mi Ayudame Tyler Mirá esto Di donde esta? Detrás tuya, detrás tuya, detrás tuya Voy a estar Basili Venga, corre Venga, corre Corre, corre Salvate Te vienes Me lleva, me lleva Es que va todo Y yo que hago, joder Va todo hostio, el pavo Está muy cheto ese personaje Basili, aguanta Que estoy a punto Que me libero Oh, no, tío Coño, que me ha visto Corre No te escapes Vamos a ayudarte, las toposexual Vamos Vale, hago este punto Ese es Ese es Vamonos, vamonos Hostia La he cagado Tranquilízate, loco Vale, pero si he hecho uno bien Hostia puta Lo lo ha matado, tío Que hijo de puta Vale, ahí está Creo que en la segunda te mata Me estoy Me estoy matando, tío Ay, tiene aquí un gancho Ya está, estoy muerto otra vez Ah, no, no, aguanta, aguanta Se va, vuelve Estoy fuertejeando Estoy en la mierda Estoy en la mierda Ojo Ven a por mí, ven a por mí Ven a por mí Ah La tengo aquí Ven a por mí, ven a por mí Vale, fallo la motosierra Gilipollas De mierda Grande No No Mierda Estoy en la mierda de vida, tío Este cabrón que te he curado a ti En vez de soltarla al otro Ah, es verdad Hostia Tengo la negra, macho No No La negra tengo yo Si Callaos, callaos No, 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 no A ver, avisad Hostia, uno No, lo he perdido Me seguí a mí Si salto me veo o no Si salto me veo o no Lo veo, lo veo, lo veo No Uh, cómo corré Casi me ve el Pero cómo corre tanto, tío indo Que cojón, eh Vas pasando toda esta Vale, voy a intentar arreglar al motor con el que estaba Lo arreglo eh chavales, lo arreglo otro Lo arreglo, lo arreglo, lo arreglo Lo arreglo Lo tienes ahí, lo hace Lo arreglo, lo arreglo, lo arreglo Yo estoy con uno, casi lo tengo Yo tengo otro Listo, uno Va por mi, va por mi Lo tengo por aquí, vale, vale Ayúdale, ayúdale Por ahí Que viene Oh my god Corre, corre, corre Por tu padre Venga chavales Vení que no está cerca Pero coño que estoy detando Le tengo yo, le tengo yo, le tengo yo en frente No me ha visto, no me ha visto Puto cono de mierda Chavales que me queda nada Que yo voy cabrón, no puedo ir más rápido Que me está siguiendo a mí Ve a Chris, ve que lo tienes cerca Ahí, ahí, ahí Sálvale, sálvale No, no, hagas la metralleta, joder No se donde está el puto motor tío, le estaba reparando por aquí Aquí, aquí Pero si le da nada eh, fácil tío Vale, vale, hiros, hiros, hiros Estoy viendo el gancho que alguien me pueda jugar Cúrame, cúrame, el que se va Vente que... Ah no, mierda, me cago en su puta madre tío En serio Arreglaré último motor, arreglaré un... Estoy yo, estoy yo Va por ti, va por ti Va por ti Lo tengo aquí Vale No, no, va a estar Moría, tenía menos de la mitad de la vida Wow, va a salir, va a salir, va a salir, va a salir, va a salir ¿Dónde está el motor tío? Es que está muy cheto tío Es que está muy puto cheto Me ha tumbado eh Está ahí al lado tuya el motor eh ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú por ahí? Además hacia mí, ¿me ves a mí? Sí Ahí he reparado que lo he dejado para nada Te está viendo el payo eh Te está viendo Va hacia ti, va hacia ti, va hacia ti, joder Va hacia ti Pero si te lleva a ti no puede hacer nada Vale, vale ¡Que te la encuentras de frente! ¡Uuuh! Me ha soltado, me ha soltado, va a por ti Va a por ti, Timmy ¡Ey, a la derecha, ese lado no! ¡Ese lado no! Va bien, va bien, va bien Haz lo que quieras, joder Casi está el motor eh Está conmigo, está conmigo, está conmigo Dios, puto engendro de mierda Es feísimo eh, hijo de puta Está el motor tío No, me va a enganchar, me cansa No me está campeando, le tienes al lado, Christian ¡Uuuh! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dejuegame! ¡Corre! 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 ¡Vámonos, joder! ¡Por el maizal! Está en la mierda el motor ya tío Pero ¿dónde está el motor tío? De otro lado tío Mira ahí tienes uno, Christian ¡Ahí tienes un motor eh! ¿Dónde? Ahí sí Ah, este ya está ¿no? No Está aquí, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué viene? ¿Qué me viene? Distráele, distráele Le estoy extrayendo tío Ya me ha encantado Va por ti, va por ti, va por ti, va por ti Me deja a mí y va por ti Vuelve a por mí, vuelve a por mí Vale, abierto Va por ti ahora con la motosierra en plan Cheto Va directo a por ti No, 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 no Vi la trampilla tío Eh No, 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 vete, vete No, no Es la mierda tío Me voy a poner abajo tío ¿Y le doy a recover o qué? ¿Me hace recover? ¿Eh? Buah, te ha matado al inmoveno Joder Ya llegué al final y te puede dar en el final Busca ayuda O sea que ya está ¿Gigi o qué? Gigi Me hablo como viene a por ti ¿Cómo viene la rata de cloaca?